¡Hola guerreros! ¿Cómo están? Bienvenidos guerreros a este nuevo video. Guerreros, vamos a comenzar el evento de las Tortugas Ninjas. Así que sin más preámbulos, recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver. Bueno, vamos a comenzar este espectacular evento y es que como pueden ver, tenemos varias cosas. En este caso, bueno, tenemos el evento, vamos a ver por aquí, yo lo abro. Tenemos los guardianes de medio caparazón, parte 1 y tenemos el camino de la grandeza. Obviamente vamos a omitir este que es la de Secretos de la Mazmorra porque esto no hace parte de las Tortugas Ninjas. Pero bueno, ya yo he comenzado, guerreros, a jugar ciertas cosas. ¿Qué vamos a ver? He jugado las expediciones, llevo 4 expediciones, así que vamos a aprovechar rápidamente que yo lo hice en la mañana porque quería tener la posibilidad de hacer 6. Ok, se acabaron las oportunidades, tengo una por aquí. Y recuerden que también tenemos la de los anuncios, así que bueno, vamos a darle y la cortamos. Bueno, aquí ya terminamos el video, como pueden verlo, y eso nos ayuda un poquito más a poder cumplir con el reto. Así que cumplimos 6, nos quedaría faltando 1, así que con 7 estaríamos bien. Ya subí la torre, me dieron por aquí una pipsita. Lucha de la arena, he jugado 5 veces en la arena, así que es importantísimo tener esta moneda de las Tortugas Ninjas. Y los cofres de Outland, también hice los 5, así que por ese lado vamos súper bien. Ahora tenemos gasto de energía, tenemos intercambio de valor, que esto es para meterle dinerillo al juego. Ahora tenemos por subirle a las Tortugas. Recuerden que a mí me dieron las Tortugas, gracias a Dios, casi a full, le faltan una que otra cosita. Pero entonces esto me da la posibilidad de a mí, de que me den energía. Dándome energía, quedaría con 15.000. Ahora tenemos, despierta la evolución de cualquier artefacto. En este caso, bueno, ya lo hicimos. Ah, perdón, aquí hicimos el camino. Completa 20 encargos del evento especial, ok. Completamos 15. Tenemos despiértala y evoluciona cualquier artefacto del héroe de Tortuga. La cosa es que yo tengo todos los artefactos al full. Esta va a ser una pequeña debilidad, que yo tengo los artefactos al full, porque me lo dieron así en el juego. Pero no sé si mejorando otros, que no creo, vamos a hacer la prueba. Vamos a darle 5. ¿Me lo sumaría? No. Entonces, aquí está el primer problema para nosotros, porque no vamos a poder cumplir con este artefacto. Ninguno de los tres lo vamos a poder hacer. Así que bueno, este desafortunadamente no lo vamos a poder jugar. Pero tenemos el siguiente que dice, aumento de nivel del héroe de las Tortugas Ninjas. Ok, para mí, este tampoco lo puedo realizar, porque yo tengo las Tortugas a full. Pero vamos a hacer la prueba con Octavia. Vamos a ver si suma. No suma tampoco. Así que tenemos otra parte que, como creador de contenido, no voy a poder realizar. Aumento de los glifos. El nivel de los glifos de las Tortugas Ninjas, pues tampoco, porque ya los completé. Y aumento del nivel de los regalos de los elementos de las Tortugas Ninjas. Lo que quiere decir, guerreros, que todo lo que es el aumento de las Tortugas Ninjas no lo voy a poder realizar. Porque bueno, ellos dirán, ya para qué, si ya las tienes, para qué te vamos a dar estos recursos que les sirven más a otras personas. Así que, lo que vamos a hacer nosotros, guerreros, es irnos aquí. Perdón, aquí no. Bueno, en el evento pasado, como pudieron ver, adquirí a Aidan en la quinta estrella, si no me equivoco. Pero vamos a meternos en el evento, el que nos importa. Vamos a jugar por aquí. Nos dieron por aquí unos cofres de titán. Espectacular. Estos siempre son necesarios, porque también quiero aumentarle. Pero, ¿para dónde vamos nosotros? Le vamos aquí a darle en empezar. Y aquí nos dice, completa misiones para ganar la energía, en este caso, hay pixitas, energía de aventura, para despertar los niveles y gana monedas por victoria. Listo. Bueno, aquí revelamos el mapa, que está las afueras, el puerto, el mercado, bosque y el castillo. Mmm, qué interesante. O sea, estamos como por pedazos. Ahora, comenzando con el primero, obviamente tenemos la historia en algún lugar cerca de Strongford. El capital, la capital de dominio, sonó un crack. Así que, bueno, vamos a mirar por aquí. Las tortugas ninjas, excelente. Uf, ¿dónde estoy? Bueno, aquí podemos ver que... Chicos, ¿dónde a Donnie, Mike y Rafa? Bueno, están como perdidos. Vamos a mirar qué pasa. Aguanta, hermanos, os encontraré. Amigos, parece que nos hemos hecho con un botín. Bueno, esto quiere decir que nos van a quitar, o pretenden, golpear a Leonardo, pero eso no va a pasar. Uf, mi cabeza, ¿pero qué? ¿dónde estoy? Esa pelea es de Shader. En los Tecnódromos debe haber salido algo mal. Bueno, lo que sí estuve viendo, guerreros, es que hay dos skins que me llaman muchísimo la atención. Que son como los enemigos de las tortugas niñas. Eso quiere decir que tenemos material. Posiblemente aquí tenemos a 120. Vamos a luchar contra los primeros. En este caso, solamente puedo con este. Tengo 285 pixitas. Ahora, vamos a mirar los ataques. Bueno, lo voy a quitar ese por dos porque quiero mirar bien, guerreros, qué es lo que los ataques. Bueno, aunque ya lo estuvimos analizando en los videos anteriores, pueden ver, guerreros, que este remolino de ataque, de daño físico, ayuda un montón. Perdón, Leonardo, que yo en este caso, bueno, en este caso es Leonardo, tu botín. Aquí dice Tortugas Ninjas, piedras del alma. Estas piedras del alma, por lo que veo, las voy a poder vender. Porque obviamente yo tengo mi Leonardo, mis Tortugas Ninjas a full. Ahora, tenemos monedas, que es la moneda de Tortugas Ninja y tenemos la moneda de, perdón, y tenemos la moneda de Caparazón. Que si ustedes no sabían, la recogíamos en los eventos secretos de Hero Wars. Así que bueno, vamos a mirar que por aquí no veo nada interesante para comprar. Esto es con niveles, bueno, vamos a seguir mirando y nos vamos para la segunda. Por aquí aparece Galahad, ustedes saben que Galahad es el protagonista de Hero Wars. Bueno, tenemos por aquí a Galahad, vamos a pelear. Galahad está espectacular, Guerreros, con ese nuevo traje. Oh, Guerreros, miren, está botando sangre. Yo no había visto este efecto de botar sangre, así que está muy, muy interesante. Hay que ver algo también, Guerreros, si es que Galahad sí quita bastante daño, no puedo negarlo. Pero el ataque este, uf, quita muchísimo daño. Mira, 2.500 y este quitó 7.000, pero mira, quitó 10.000 y se curó. Eso es lo bueno de un poquito de las Tortugas Ninjas que hacen una pequeña curación. Ahora, tengo que admitirlo, Leo. Eres bastante duro para ser un piel verde. Ok, no soy piel verde, ni siquiera soy de este mundo. Oh, interesante. Y segundo, ¿recuerdas cómo acabaste aquí? Apenas aún tengo la cabeza confusa. Ok, vamos por aquí los recuerdos. Muy parecido, Guerreros, también a los eventos. Oh, mira, apareció Sherder. Y bien, está súper brutal. Hay como una pequeña batalla aquí. Está genial. La luz cegadora nos trajo aquí. Vaya, eso ha sido sorprendentemente vago. Por ahora es irrelevante. Debo encontrar mis hermanos si les pasa algo. Bueno, por lo que veo según la historia, no hemos encontrado los hermanos. Aquí está Leonardo. Bueno, has dicho que había portales, ta, ta, ta. Bueno, Galahad, como siempre hablando. Esto me lo puedo saltar, la verdad. Ahora viene... ¿Qué es esto? ¿Se desbloqueó una nueva zona? No, todavía sigue siendo la misma de las afueras. Lo que quiere decir que esto va a estar... Bueno, bueno, vamos a mirar. Vamos a seguir jugando para ver qué tal va esto. Bueno, entonces, aquí viene Isaac. Ya tenemos a Isaac. Isaac, guerrero, no lo habíamos contemplado en las líneas. Así que no sé qué tan bueno pueda ser. Aquí vamos a descubrir si es bueno o no es bueno. Así que, bueno, vamos a mirar aquí el ataque. Bueno, Galahad casi siempre es el que va a recibir más daño. Por ser el tanque en este caso. Y es el que va a cargar más rápido las habilidades. Oh, miren, Isaac la cargó súper rápido. Voy a ver las estadísticas de esta, guerreros, porque quiero saber si va bien. Vamos a mirarla. Ah, mira, no puedo ver las estadísticas. Ah, no, sí, mira aquí. 221.196. Oh, mira, Isaac quitó mucho daño, guerrero. Casi igual. Pero, no sé. A ver, daño recibido. Galahad. Curación. Bueno. Bueno, ayudó, ayudó. Vamos mirando. Sigue. El siguiente portal está cerca. Seguro Astaroth ya está aquí. Astaroth es espectacular, señores. Astaroth es uno de mis favoritos. Así que, vamos con el ataque. Todavía tenemos 195 pixitas. Esperemos que no se haga tan largo este video, guerreros. Vamos 12 minutos. Vamos súper bien. No estamos tan largos. Ahora viene con Astaroth. Ya tenemos nuestro tanque. La recompensa Tortugas Ninja de Poder de las Tortugas Ninja. Nuevo aspecto del héroe. Yo tengo los aspectos. Pero no me dieron uno. Si no me equivoco, no me dieron uno. Vamos a mirar. Aquí estamos peleando con el aspecto de Leonardo. Vamos a ver si yo lo puedo cambiar. Bueno, aquí. A ver. Ahí, mirad. Ahí viene Rafa. La verdad, súper genial. Donny. Rafa. Miguel Ángel. Genial, genial. La curación está bien. Está haciendo como un muy buen equipo esta línea. No lo voy a negar. Ahí viene Rafael. Así que se trata de estos bichos raros. Astaroth. El contador está a mi favor. Y no me alcanzarás. Bien. Vamos 4 de 8. Vamos 4 de 8. Aquí viene Thea. Thea. Hey. Thea estaba dentro de las mejores sanadoras. Si no me equivoco, estaba en la tercera línea. No nos podemos olvidar de Thea. Así que tenemos una sanadora interesante. Bueno, vamos a comenzar esta batalla. Vamos rápidamente a comenzar la batalla. A ver. Aquí Thea. Thea podría ayudar, guerreros. No. Estoy diciendo que no. Thea podría ayudar muchísimo. Pero bueno. Vamos a ver qué tanta curación y qué otras habilidades puede dar. Bueno. Viene Thea. Y Thea no está curando. Bueno. No nos han quitado mucha vida tampoco, guerreros. O sea. Yo creo que no va a alcanzar ni a curar. Ok. Sí curó. Pero como tenían la vida bastante alta, siento que no le quitaron mucho. A ver. Aquí descubrimos el de Mikey, el de Miguel Ángel. Estás a punto de amanecer y estás cerca de Stromfurt. Aquí vamos 5 de 8. Ojalá lleguemos, guerreros. Si no me quiten más, creo que no voy a poder llegar. Sí. Aquí la recompensa es moneda de Tortuga Ninja. Creo que guerreros que no vamos a alcanzar. ¿Por qué me falta? Vamos a mirar. Si me quitan otras 50, quedarían faltando 25 monedas. Creo que no vamos a alcanzar, guerreros. Pero bueno. Esta parte es la importante. Vamos a mirar. Es que la verdad está muy, muy interesante cómo Rafael le pega. En este caso tenemos los círculos. La curación. Ah, mira. No curó mucho. No curó mucho, la verdad. La verdad sí siento que no curó mucho. Ah, mira. Aquí me van a dar. Vamos a coger la de la mitad. 700. Perfecto. 400. No. De verdad está súper caro. Una moneda. Bien. Leonardo sigue con la historia. Ya nos quedan 85. Así que vamos a pelear contra el primer boss. Me imagino. Salud restante. Ahora. Ahora. Obvio. Vamos a escoger las tortugas. Porque vienen por defecto. Voy a escoger a Jasmine. Voy a escoger a mi viejita. Y voy a escoger aquí a Astaroth. Pero. En este caso. Voy a escoger a Lars. Perdón. A Lars. ¿Por qué voy a escoger a Lars, guerreros? Porque. Ese remolino. Yo lo he jugado. Ah. Guerrero. Cierto. Aquí no vamos a poder usar tanto el remolino. Uy. Guerreros. Qué poco de vida me quitaron. No. Guerreros. No alcanzamos a quitarle casi nada de vida. Esperemos. Ya nos mataron a Lars. A ver. Me van a matar a Jasmine. Me van a matar a Jasmine. Jasmine tiene que rápidamente. Uy. Yo sé. ¿Será que sí? ¿Será que sí? No. Yo digo que ganamos. Uy. Guerreros. Estuvo. Estuvo. Así de perder. 100 de botín. Me dieron 200 pixitas más. Espectacular. A ver. Rechazar esta oferta única. No. ¿Qué? Ah. Ok. 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 Sí. Sí la voy a rechazar. Porque. No me la dan gratis. Como tal. Listo. Nos faltaría una sola. Que sería. A ver. Aquí colocamos. Piedras del alma de Leonardo. Y la porción de energía 140. Bueno. Bienvenidos a la ciudad. Ya le dieron la bienvenida a nuestras tortugas ninjas. Así que. Muy interesante. Vamos a mirar que más por aquí. Ismael. Verdad que Ismael se convierte en. Con. Con esta guerreros. Es el portador. Claro. Es que. Este es el skin que yo le decía a guerreros. Que quedó súper genial. La verdad. A Ismael le queda. Al pelo. Escogieron muy bien guerreros. Al héroe. En este caso. Nuevo aspecto. Para comprar. ¿Cuánto cuesta? Dios mío. Carísimo. Guerreros. Eso. 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 Vendría siendo como 50 dólares. Súper caro. Un aspecto. La verdad. Increíblemente caro. Ok. En la tienda tenemos. 1500 de moneda. De tortuga. Y tenemos de caparazón. Ok. ¿Qué podemos comprar con esta? Vamos a mirar. Tenemos para comprar. No. Todavía no tengo cosas chéveres para comprar. Las tortugas ninjas. Esto que me va a dar. Tienes 15. Ok. Piedras del alma que no necesito. Porque ya los tengo full. Pero en este caso. Completaríamos esto. Sin ningún problema. Los encargos. Misión. Inicio de sección. Yo creo que ya podemos hacerlo. Vamos a ver. Sí. Ya lo podemos hacer. Completamos esta. Sin ningún problemita. Por acá. Completamos. Completamos. Y yo creo que por esta parte. Ya nos quedarían. Masías de 14. Vamos bien. Vamos bien. Necesitamos recolectar. Todas las posibles. Ya yo aquí. Esta ya lo dices. Lo tenemos bacano. Y tenemos. La arena. Cofre de Outland. Energía. Esmeraldas. Súper bien. Bueno guerreros. Hasta el momento. Esto va súper bien. Espero que les haya gustado el video. Guerreros. Recuerden que más adelante. Estaremos jugando otras cositas. Voy a ver si puedo jugar también. El DPC. Porque ya que los eventos salió para los dos. Al mismo tiempo. Tenemos la oportunidad de jugarlos. Así que recuerden suscribirse al canal. Dejen su like. Compartan. Y comenten. El contenido. Para que más personas. Nos puedan ver. Así que guerreros. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!